Ganas de partidas rápidas clásicas Escalada, escalada podrían probar algún día de esos también Escalada está guay Y ahí sí que sin tener un idiota en el equipo El chubi, el chubi va a chaperlo Rubita Rubita, va a... Mira lo que va a estar pasando Rubita, Rubita de la santa Chubilop Chonilop Si trabajáis juntos, nada podrá detenernos ¿Por reclamado o qué pasa? Esa semana se ha reclamado, ¿eh? Jajajajajajajajajajajajajajaja ¡Eh, eh! ¡Caguen todos! ¡Demos apartar el Mitch y ser! ¡Caguen todos! ¡Caguen todos! ¡Nomón y alto! La mata al mid y me mata por culpa de ella. No puedes la llamar ahora y lo atravesar porque se le añade la ayuda. La llamar ahora después de llenar. Si pones la llamar ahora se te va la llum, si pones la llamar ahora se te va la llum, y te voy a decir, l'experiencia, y tú lo sabes también, la llamar ahora cuando estigamos a dormir la poses, que se te da la llum, vale pues aquí un quart d'hora de dinar. ¡Vamos! ¡Fome, venga! ¡Vamos! 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 ¡Lanzando humo! ¡Lanzó una descarga! ¡Lanzando humo! ¿Dónde estoy yo? Ahora que van a brindar la gente ¡Suscríbete al canal! 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 esta volta no vas a pegarle esta volta, no vas a pedirle mal ah pues entonces vas a grabar la de destello esta me la de la de la de la de la de la de las carreras que estan en 3 en una opción mas te 48 vamos a matar esta gente vamos a cambiar morgen ya sabes todo Навbags pochas ¡Suscríbete al canal! 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 Si te da retro, yo... ¡Ahí va eso! Ahí va otra descarga ¡Ahí va otra descarga! ¡Pero, niña, poco menos! ¡Mira todo! ¡Toma! 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 ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! ¡Aaah! ¡Toma! ¡Oh! Estaban nerviosos. Estaban nerviosos ya. Estaban posándose nerviosos ya. ¡Ja, ja, ja! Bueno, se n'an... El guillazfog se n'anan... una mejor. Un favor que no os ha facis. No sé bien. Podría n'anar a ser... l'estil también podría n'anar a ser. Si hay un otro equipo también se n'anan. No... no ¡Grabau! ¡Hadits! ¡DOOOO还 JIREN! ¡Dzkadreamer! Tzi gör fránico. ¡Dzkadreamer! ¡DKadreamer! ¡Dzkad porterne! ¡Dzkad esto muera sobre común! ¡Dき Tanzania! ¡Ditky trustworthy! ¡Diskad algo però! ¡D Execanen ser mi�! Dime a ti, yo la pelo lo hace bacana y moraz que rabia el dinero Ah, corre faa, corre faa Pero me van a hacer, es que no tengo nada que hacer, tengo que cambiar Dime Si, si te matan chaval ¿Te smashan ahora? Nos han visto cambiar chaval Mira, mira, mira Venga mira Venga Que rabia laller que rabia laller que rabia laller Perfecto hay que la foi Ah, hay que temo dos Lancers, ah no Temo un Lancer Vamos a hablar de virtuales de Nasser o algo, Antonio. Bueno, no sabía yo que podía donarte el Franco Sanser. Venga que tenías que tinder tú el Franco para donarte. ¡Dios! ¡Dios! Ya, se ha cagado, se ha cagado. ¡Aguanta, aguanta! ¡Tobaste! ¡Joder! ¡No! ¡Felicea! ¡No! ¡No! ¡Felicea! ¡No! ¡No! ¡Felicea! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡No me voy a ir por aquí! Es que pensaba que era de destello la que tenía. Pensaba que era de destello. Pensaba que era de destello. Pensaba que era de descarregues la que tenía, tío. Ya quemó el fondo. Ahora me estoy quedando. No me voy a ir por aquí. ¡Haz subido! ¡Ahí sirve la máquina, cuidado! ¡Pura, el Stiegel se va a minchar una lana! ¡Pura, no! ¡Pura! ¡No! 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 y está el cañón triple pero la verdad cañón triple total ligera importate lo que hice siempre para la mano de la cañón triple este es el Steve pantalla Melpass Me venen así, Mario ¡Bumos! ¡Amaqué usted, amaqué usted ahí! ¡Amaqué usted! Te voy a pegar tu distancia, tío Tres atladísos a tocar, tío Ya ven dos Ya, dos van para acá Cuidado, Juan Antonio, que te van a perder Dalt No, no, Felipe, que salvas a ti ¿De quién me dió? Sí, te voy a pegar tu hundir Donde, te voy a pegar tu hundir ¡No! ¡No! Ya, no! Aquí no tienen las armas, ¿qué? Aquí hay que ver, papeles de la Ayan. Aquí hay que ver, papeles de la Ayan. Ahora me apetece a Anaez y el cañón tiene que rota Jeje, me persiguí ¿Qué va, mamá? Fuego ¿Ya está? Pero nada pienso, ahí sé que volví a pienso Niña, uno va a agarrar Que cabrón ¿Por qué se van a pegarse aquí? ¿Qué va, chumá? ¿Qué va, chumá? ¡Uhh! ¡Aaah! ¡Lombas! Queda ahí, sí, un atrayado ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Buenas noches! O el sniper hizo transgénero ¿Qué es transgénero? Transgénero ¿Qué? Transgénero ¿Ya lo ha visto? ¿Ya lo ha visto? ¿No lo ha podido marcar? ¿Está en el medio? ¿De alto al medio? ¿Dónde está la mulcher? ¿No? ¿No? ¿Lo ha visto? No, 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 no ¡Tú, tienes un orgullo invenido para mi salvación! DEMON LEARN FROM POSEIDON 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 FUK WIDA ESTATO RADIOS SHUT UP AND TAKE MY MONEY MEP IS I'M THE BEST ME SANTOS RADIOS IMAS TIINES QUE SABE Y GETIOS ENTREDUO труba cohesina FUK NO ANTONIO VEM 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 Pues Ubu took te Amé